¡Qué lindo! Yo me lleno de alegría y nunca pierdo el empeño de sentir el alma mía, rica de Faltón Costeño. En la costa yo nací, pero no me olvido. Es un orgullo para mí ser de mi pueblo querido. Me grita, me prende la vela, que me pesara con mi marbella, que me cabe en el arma toda estrella. ¡El Mapalé! 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 ¡Gracias!